El mar se tiene las manos, la voz es el cuerpo río Y cuando volvió a la ermita, Dios del niño a mí ha nacido Y cuando volvió a la ermita, Dios pasó un fin adivino La muna de bube y el cuello va, ea, la blanca paloma de cantada, ea Ea, 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 la muna de bube y el cuello va, ea Con la estandera y herida, llegan hasta de los mares Y la Virgen con cariño, y hace al niño, nos va, ea, ea Y la Virgen con cariño, y hace al niño, nos va, ea, ea La muna de bube y el cuello va, ea, la blanca paloma de cantada, ea Ea, 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 ea La muna de bube y el cuello va, ea La Virgen dio de la ermita, el niño no venía pura Con estrella y romero, a José le hizo una Con estrella y romero, a José le hizo una La Virgen de bube y el cuello va, ea, la blanca paloma de cantada, ea Ea, 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 ea La muna de bube y el cuello va, ea La Virgen sabe que reza Y él le canta semillana Por eso mete a su niño con la ea de liana Por eso mete a su niño con la ea de liana La muna de bube y el cuello va, ea La blanca paloma de cantada, ea Ea, 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 ea La muna de bube y el cuello va, ea La muna de bube y el cuello va, ea La blanca paloma de cantada, ea Ea, 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 ea La muna de bube y el cuello va, ea La muna de bube y el cuello va, ea Ea, 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 ea Ea, 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 ea Ea, 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 ea